Buenas tardes, les saluda Luis Querena. En cualquier domingo, todo es posible. Las primeras dos semanas de la NFL han sido llenas de puras sorpresas. La mayoría de los equipos favoritos han perdido, pero según las estadísticas, los New England Patriots, los campeones defensores, siguen donde terminaron el año pasado el mejor equipo del momento. Tom Brady, el mejor mariscal, ya cuenta con 754 yardas en apenas dos partidos, 466 ante la buena defensiva de los Buffalo Bills, 7 touchdowns, 0 intercepciones. Mientras el resto de la liga se encuentra muy separada de las 32 franquicias, 9 equipos invictos, 14 con una victoria, una derrota, mientras 9 todavía no han podido ganar. Interesante que las dos conferencias se encuentran bien balanceadas en la primera categoría invictos. En la conferencia americana, los Broncos de Denver, los Patriotas de Nueva Inglaterra, New York Jets y los Cincinnati Bengals, mientras que en la conferencia nacional, los Dallas Cowboys, los Green Bay Packers, Atlanta Hawks, Carolina Panthers y los Cardinals de Arizona. Regionalmente, los Broncos de Denver siguen cometiendo muchos errores. Es evidente que los cinco linieros necesitan más tiempo para entenderse. Desafortunadamente, los Chiefs y los Ravens ofrecieron una buena defensiva que fue problemática. El director técnico Gary Kubiak sabe que después de cuatro semanas deben saber si tendrán que hacer unos cambios de talento para abrir campo para su ataque terrestre con CJ Anderson y Ronnie Hillman. La razón de la importancia de la línea ofensiva es que tienen que establecer el ataque terrestre con lo que al momento está trabajando, el brazo de Peyton Nanny y su ataque aéreo. Mientras, los rivales están dando cuenta de las debilidades del equipo y están presionando a la línea ofensiva, sabiendo que el Mariscal no ha lanzado más de 20 yardas y están usando más gente cerca de la línea para presionar al Mariscal a que lance el balón antes del tiempo. Los Broncos se preparan para enfrentar este domingo en el Estadio Ford en Detroit a los Lions. El año pasado, una de las mejores defensivas. Este año sufre con muchas lesiones y cambios de talento y su línea ofensiva también tiene problemas. Los Broncos entran como los favoritos. Esta noche hablaremos de la escuadra defensiva de los Broncos de Denver. Siga su pasión. Y precisamente, hablando de los Broncos, mañana es los Broncos en español. Ha sido un día muy importante para los fanáticos hispanos. Mañana miércoles 23 de septiembre en el Estadio Esports Authority Field, en My House, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Podrá obtener autógrafos de jugadores y exjugadores. Además, la oportunidad de tomarse fotos con las porristas de los Broncos, la mascota Maus y, por supuesto, el equipo de Univision Colorado que estará ahí transmitiendo su noticiero en vivo a las 5. Recuerde que los boletos los puede conseguir a partir de las 8 de la mañana en la taquilla y luego habrá una puerta indicada para que usted también pueda encontrar boletos. La entrada es completamente grande.